Hola mi gente, aquí les traigo el mod que hace que al acelerar la moto mueva el brazo. La instalación es sencilla como ven en el vídeo, para que funcione, necesitarán motos adaptadas al mod, en handset functions, o en español funciones mejoradas, ustedes pueden buscar en google, motos para motovlog. Si quieren que yo les haga un pack de chicas de Snoop, y con tremendo pull, ok no XD, si quieren que les haga un pack de todas las motos del GTA SA, adaptadas al mod les invito a que voten en la encuesta, que les dejo arriba en la parte superior derecha. Acá les digo las preguntas de la encuesta. Motos originales de GTA SA adaptadas al mod. Motos modificadas adaptadas al mod. Esto es todo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!